¿Cómo están gente? En este vídeo les traigo un resumen de cómo va a funcionar el Currency Exchange nuevo que se viene en la próxima liga Settlers of Calgur. El Currency Exchange va a ser solo viable en la Season y no en Standard y lo vamos a desbloquear cuando hablemos con Faustus en King's March. Obviamente es un sistema de conversión entre players así que no funciona en solo cell phone. Podemos invitar a Faustus al High Dots así que podemos utilizar el Exchange también desde ahí y vamos a tener dos ventanas. Una que dice I want, que sería el item que queremos tradear y otra que dice I have para elegir la Currency con la cual vamos a pagar lo que queremos comprar. Cuando cliqueamos cualquiera de las dos ventanas nos van a aparecer todas las Currency o items que se pueden tradear que básicamente son la mayoría de items estaqueables. Una vez seleccionamos lo que queremos tradear y lo pongamos toda la Currency va a ser consumida automáticamente desde parte de nuestro inventario o directamente del baúl así que no tenemos que andar llevando items o nada por el estilo. Vamos a tener una sección popular para ver qué items tienen más movimiento de trade en el momento actual y cuando seleccionemos qué queremos y qué tenemos nos va a aparecer un Market Ratio. Nos va a mostrar el mejor ratio posible o sea el que más nos va a beneficiar junto a los siguientes mejores debajo para evitar poner mal el precio y evitar flipeo muy agresivo. Dependiendo del volumen de transacción que querramos nos va a costar Gol. El Gol ahora se adquiere haciendo cualquier contenido, la historia, mapas y demás así que para poder utilizar este sistema debemos jugar al juego. Esto principalmente no para matar el Flipping sino más bien para matar los bots y el Gol va a ser bastante difícil de conseguir en Early Game al punto de que ni siquiera rienda utilizar el Exchange. Aunque en End Game el Gol va a ser bastante trivial según GGG. Supongo que el End Game está balanceado a la gran mayoría de players así que supongo que no va a pushar demasiado en cuanto a dificultad para conseguir el Gol. Una vez ponemos una orden de compra hay que prestar atención porque se va a llenar automáticamente y podemos seguir la orden en tiempo real hasta que se cumpla. Tenemos un límite de 10 órdenes para poner. Esto para no saturar el mercado y evitar algún tipo de boteo, price fixing o cosas por el estilo. Y vas a poder sacar la Currency progresivamente mientras se llena. Y si cancelamos la orden no nos va a devolver tanto ni lo que ya cambiamos ni el Gol. Vamos a recibir una notificación cuando hayamos completado un Exchange ya sea cuando estemos mapeando o demás. Y si estamos offline mientras se completa Faustus va a tener un ícono sobre la cabeza indicando que se completó un Exchange. Los Exchange completados van a resaltar y lo único que tenemos que hacer para tomar nuestra Currency es control clic izquierdo para sacar un Stack o control clic derecho para sacar toda la Currency que quepa en el inventario. Cabe recalcar que para mover múltiples Stack de una vez al Stash también va a ser la misma acción así que gran cambio ahí también. Por último si necesitamos más información tenés una pestaña de ayuda en la parte superior izquierda de la ventana y así sería cómo funciona el nuevo sistema de Exchange. Si te sirvió el vídeo dale un buen like y nos vemos en el siguiente. Abrazo. Nos vemos en el siguiente. No, les vemos en el próximo. ¡Felio! No, no, no.